Antes de nada, aseguraros que tenéis todos, por favor, tres tarjetas en la mano y la mejor forma que se nos ocurría de empezar el taller era con una reflexión, provocar la reflexión, que menos que pensar, pues, vamos a presentaros cuatro tipos de innovaciones, queremos conocer vuestra opinión, si creéis que son innovaciones responsables, si son neutras o son totalmente responsables. Para ello, tenemos tres cartulinas y os pedimos que si es irresponsable, consideréis que es irresponsable, levantéis la roja, en caso que sea responsable la verde, si es neutra la naranja. Os pedimos también que las tengáis un momento en el alto, porque queremos hacer una foto para trabajar luego sobre los tipos de innovaciones y ver los trade-offs de la innovación, cuáles son, en un principio pueden parecer que sean responsables y tienen unos efectos secundarios que no lo son y en cuáles pasa al contrario. Entonces, si os parece, empezamos con las primeras. Empezamos con los cultivos transgénicos. Bueno, creo que todos más o menos sabéis ya qué son los cultivos transgénicos. Entonces, bueno, el empleo de la ingeniería genética producido es una consecuencia de la intervención del hombre para aumentar resistencia, incrementar la productividad por hectárea, modificar el aporte nutricional, entre otros, de los cultivos. Entonces, bueno, si os parece, os explico cuatro innovaciones. Esta sería la primera. Pasamos a la segunda, vemos las cuatro y luego os pedimos votar las cuatro en la siguiente. Esa es la primera. La segunda innovación, los drones, tan de moda que tanto estamos oyendo hablar. Aviones, no solo de ataque, pero no tripulados, utilizados para combatir guerrillas, terrorismo u otras aplicaciones que últimamente estamos viendo. Aparatos son controlados en remoto por un piloto de entierro de manera autónoma a través de un ordenador. La tercera, lo que serían las MBS, los mortgage-based securities, ingeniería financiera, a través de la cual agrupan distintas hipótecas de diversa calidad crediticia. A través de la hiperdiversificación, bueno, hace posible que estos tengan una rentabilidad atractiva. Y la cuarta que os vamos a pedir que valoréis, el comercio justo. Esquema de producción, principalmente agrícola, que trata de garantizar que el productor local a un precio, o sea, que se le pague un precio justo y unas condiciones ambientales adecuadas. Entonces, vamos a pedir, no sé si está por aquí Alicia, ¿nos puede ayudar con las fotos? Estoy aquí, compañero. Ah, gracias. Y Domi. Y os vamos a pedir que empecemos por la primera, por favor. Los cultivos transgénicos. ¿Qué diríais que es? A ver si podemos mantenerla, por favor, un poquito en alto para que saquemos y luego podamos ver en la foto que se observa. Bueno, vemos que hay variedad. Luego a ver si conseguimos que se vea bien en la foto. Está. Va, la segunda. Los drones, por favor. ¿Qué consideráis que es? Ah, venga. Mójense. Bien. Vale, también hay variedad. Las MBS. Venga, Mortgage Base Securities. Bueno, vemos que hay un poco menos de variedad. Vale, venga, y la última. El comercio justo. Bueno, muchas gracias. Bueno, luego trabajamos sobre ello. Venga, vamos a pasar. Que explique Jaime que va a explicarnos un informe interesante que han hecho sobre temas de innovación responsable y luego trabajamos sobre ello. Gracias.